3, 4... 3, 4... 3, 4... 5, 6... 6, 7... 7, 8... 7, 8... 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 10 9, 10 10 10 10 11 11 12 13 15 15 16 16 16 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 23 24 24 25 22 26 26 27 27 27 28 28 29 30 30 30 25 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 38 40 41 41 41 42 42 Sin salida, vengo la vida a pasar Aquí estoy, curándome las heridas Turmiéndome con la luna, despertando con el sol Aquí estoy